Bueno, una semana más para... o una semana menos según como se mire. Derrota el sábado en Galicia, volvimos a Galicia y volvimos a perder y se nos volvió a escapar el partido en los últimos minutos, como viene siendo habitual en los últimos desplazamientos. Sabíamos que los partidos son muy complicados y siempre hemos hablado de la dificultad de todos ellos. Y bueno, pues no se nos están dando bien los finales ajustados, es algo que se viene repitiendo ya. Si los dominamos y si llegamos con ventajas claras al final, evidentemente no hay problemas para ganarlos. Pero en el momento en que tenemos que jugarlos y tenemos que decidirlos y tenemos que tomar buenas decisiones y estar acertados al final, bueno, pues no lo estamos sabiendo hacer. Entonces, fue un partido quizá no demasiado bueno por nuestra parte, pero bueno, en el que el equipo luchó mucho y tiró de carácter para no irse nunca en el marcador. Y en el que nos vimos a falta de dos minutos y medio con opciones muy reales de podernos llevar la victoria. Y bueno, pues esos dos minutos finales no fueron malos por nuestra parte. No tomamos las decisiones oportunas y cuando las tomamos no fuimos capaces de acertar, pese a tener buenos tiros y no los metimos. Dejemos ya de pensar en eso, aprovechemos para sacar lo positivo que se puede sacar de las derrotas, si es que hay algo, que yo creo que sí. Y planteemos una semana en la que, bueno, de momento vamos teniendo algún problemilla que otro en cuanto a lesiones, pero yo creo que en el recorrido de la semana se van a recuperar y van a poder estar, tanto Alberto Fernández como Juan Cabot. Y bueno, sabemos que es una semana en un partido vital, en un partido importantísimo, en un partido clave para lo que queda. Llegamos empatados con Cáceres, primero y segundo, jugamos en casa, con una diferencia de más cinco en el primer partido fuimos capaces de ganar allí en Cáceres. Un partido que en el caso de sacarlo, que es lo que nosotros estamos trabajando y en lo que nosotros pensamos, pues bueno, pues nos pondría muy de cara al final de temporada, nos pondría muy de cara a la ventaja y muy de cara a la veraz. Y en el caso de que, si no se sacara, si al final no se pudiera sacar, bueno, pues un partido que marcaría un poco el final de temporada y empezaríamos a hablar de otros objetivos igual de ilusionantes que el que dar primero, que sería la lucha por la mejor posición posible en los play-offs, siempre y cuando fuéramos tercero, cuarto o quinto. Pero bueno, vamos a hablar de sacarlo, vamos a hablar de hacer buena semana, vamos a hablar de volver a recuperar sensaciones, en casa siempre las tenemos, fuera no, vamos a ser el equipo de casa, vamos a ser el equipo maduro, que sí hemos sido muchas veces, vamos a ser el equipo fiable, el equipo serio que no comete errores y no juega con un nivel alto de errores en casa, vamos a ser el equipo de las grandes ocasiones, vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, porque delante tenemos al mejor equipo de la liga, delante tenemos a la mejor realidad de la liga, las mejores circunstancias para poder hacer equipo, el favorito sin duda, y al que nosotros, bueno, pues durante 21 jornadas hemos estado siempre tapando, bueno, yo quiero seguir tapándolo, quiero seguir tapándolo y quiero seguir haciendo que se hable de nosotros más que de nadie, y quiero seguir mandando en la clasificación y queremos seguir siendo los primeros y por eso trabajamos. Así que, bueno, pues para nosotros es siempre muy importante que la gente esté con nosotros, y esté de nuestro lado y esté en el pabellón, ahora más si cabe, ¿no? Bueno, partido importantísimo, ayuda importantísima del público y, bueno, pues llamamiento, si es que hay que hacerlo aún más para que la gente venga, para que la gente anime, para que la gente apoye porque nosotros lo notamos muchísimo. Así que, por favor, buen ambiente, buena entrada y todos juntos a por el partido más importante del año.